Muy buenos días, bienvenidos a nuestro canal, Cocinando con Eduardo. Hoy estamos orgullosos de presentar la tercera estrella Michelin que le ha sido entregada a este famoso chef. Hoy tenemos una típica receta de la comida española. A continuación procederemos a presentar los ingredientes. A continuación procederé a hacer la presentación de los ingredientes. Tenemos aquí unas papas, estas papas vienen de San Miguel de Sema, las cultivó la tía Maruja. Tenemos una cebolla de Aquitania de las fincas de la familia de Gloria, nuestra amiga Gloria a quien le mandamos un saludo. Tenemos la sal de las harinas de sal de Zipaquirá, como se dan cuenta todos los productos son colombianos. Y tenemos esta maravilla, estos huevos son de gallina, pero estas gallinas son gallinas de campo. Y en esa granja de la tía Maruja no existe gallo, por lo tanto la gallina no sufrió ninguna defloración. Entonces estos huevos vienen con alta dosis de proteína. También tenemos los aceites, el aceite extra virgen español y aceite chileno. Uno viene de Chile que me manda mi queridísima suegra, un saludo a mi suegra, que está bien lejos, allá está mi suegra Dorita. Y el resto de ingredientes de España nos manda nuestra amiga Donis. Y un saludo para Donis y para William allá en Madrid. A continuación entonces voy a comenzar con la preparación. Bueno, cogemos las papas. Bueno, estoy terminando de cortar las papas en finas láminas, como pueden observar, para proceder luego con la cebolla. Estamos escuchando unos pasodobles, que es lo más apropiado cuando estamos haciendo estas recetas. Bueno, listos, entonces, estas deliciosas papas ya están en las minillas finas y continuaré con la cebolla. Bueno. Esta cebolla me está haciendo llorar, carajo. Esto sí es muy complicado. A continuación vamos a echar abundante aceite. Ya dijimos que es un aceite extra virgen, chileno. Vamos a echar abundante aceite para que se vaya calentando lentamente. Tiene que ser un fuego mediano, como pueden observar, fuego mediano. Y vamos a incorporar los ingredientes. Comenzamos con las papas. Llevamos en este momento las papas en el aceite a fuego lento, porque no deben quedar fritas. No deben quedar fritas. Es únicamente para zancochar, como decimos aquí en Colombia, de Madrid, utilizar otras. Sarita me ayudará con eso en el otro video. Un saludo para Sarita, me dirá después ella en los comentarios, después de que le de ahí a mis videos, cómo estoy preparando la receta, si seguí los sabios consejos de la tarea que me pusieron allá. Ya tenemos las papas en el punto. No tienen que quedar fritas, como habíamos dicho. Entonces ahora agregamos la cebolla. Recuerden que esta cebolla es de Aquitania. Todos los productos son colombianos. Aquí solo se consumen productos colombianos, ingredientes colombianos. Y tenemos acá los huevitos que los vamos a estallar en este elefante. Este elefante también es traído del África, como se podrán dar cuenta. Aquí los vamos a reventar. Los vamos colocando uno por uno. Dos. El elefante sirve para reventar todos los huevos. Y los batimos. Y agregamos sal. Como se podrán dar cuenta, ya incorporamos el huevo. Incorporamos todos los ingredientes. En este momento procedemos a darle la vuelta a nuestra tortilla. Entonces, con un plato lo colocamos y le damos la vuelta. Miren cómo está quedando. Exquisito, exquisito. Totalmente croqueante, crocante. Que es lo que estamos buscando. Y la debo ya. Le bajamos un poquito al fuego. Le bajamos un poquito al fuego. Y en este momento vamos a hacer un saludo especial a nuestros amigos en Rumania. Gracias, Mirabella. Gracias, Carlos Andrés. Me mandaron este vino exquisito, Stradivarius. Vamos a servirlo en nuestras copas. Tenemos aquí una copas. Y mientras se termina de preparar este delicioso piquete. Estas delicias culinarias del día de hoy, como se pueden dar cuenta, vamos a comernos una deliciosa tortilla española con unos platanitos, que obviamente eso es ingenio mío, porque al caballero, al chef Michelin tres estrellas no le gustan. Y la ensalada, y la ensalada, para hacer el acompañamiento de nuestro almuerzo perfecto. Salud. 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 Bueno, en este momento se está partiendo la tortilla aquí por parte de mi asistente, ella será quien va a evaluar, porque pues independientemente de todos los premios que hemos recibido a nivel internacional, lo importante es el concepto de la señora Patricia, quien se va a despedir de ustedes en estos momentos, porque ya comenzó a comer. ¿Qué es la tortilla de torta? Salud. Buen apetito. ¿Se come sal? Realmente es muy necesito, creo que soy el mejor. Si ven que tengo mis estrías Michelin, ahí podrán ver perfectamente. Bueno, chao. Buen apetito.